Os presento la plancha eléctrica Hinama modelo Electro 66. Sus medidas son 66 x 40 x 21 cm de altura. El mueble en acero inoxidable y la placa superior en chapa de acero decapado de 6 mm de espesor con un tratamiento pavonado antioxidante. Las plantas eléctricas vienen equipadas de un termostato regulador de temperatura y un piloto encendido. La potencia de estas planchas es de 4.000 vatios, 220 voltios y es monofásica. La plancha viene equipada con un canal recogedor de grasas trasero extraíble. Que facilita su limpieza y buen uso.